Paragas Royals 24-7 Otra mañana me despierto sin dormirme El curro me tiene firme y queda mucho para el fin de En el espejo veo a un desconocido El rap me mantiene vivo al golpe de sus latidos Otra mañana en caravana metido Faltan las ganas, cuantas más horas me tiro Delante del ordenador veo que el pera se conecta Esta vida presta, pero a las seis es nuestra El iPod es la conexión a la realidad Que vivo fuera de currar para pagar el piso, el coche Las deudas que tengo Solo por el amor de mis hermanos me mantengo Y los minutos tienen ochenta segundos Todo merece la pena si seguimos juntos No me siento nadie hasta que salgo del trabajo Y bajo a casa del mono y nos fumamos un plajo El tempo fluye como el humo por mi cuerpo Desde yo y mañana ero que acierto a hacerme Aún sin estar despierto En un momento cojo el cargamento De razones que guardo en un cajón contento porque siempre abierto La voz en punto de una mañana gris de invierno Mi cuerpo corta, atrapada por el caos que siento Lazo un SOS, no tengo ni pa' mensaje Confiar en esa simbiosis que me atoco a mis compadres Vueltas por el barrio, parques, pascos En el carro con el sur aliando blujas a destaco En la casa de algún compi con el bro y dos mil petardos En mi cuarto todo encerrado porque en sexo ando innovando Yo, yo, yo No trabajo ni sonámbulo, mi vida es un péndulo Con más picos que un triángulo Si es que yo me da un toque es que quiere darle al vicio Nos vemos puntualmente cuando él salga en mi edificio Las sábanas pegadas en mi cara de nuevo Desayuno, la almuerzo otra vez más y tiene huevo La vida es muy bonita y yo la gasto en un juego Ahora tengo lo que tengo y lo que tengo sí que es bueno Es un don, no soy un clon, me junto detrás de un vagón Busco los euros en lo bueno y no me da ni pa' un licor Son millones de millones de millones de horas muertas Desde que se pone el sol hasta que la luna se acuesta Apuesta por lo tuyo, sube y cuesta y salta muros Hay que ser número uno, rayalo en tu corazón Este es mi día, está en mi noche, hoy el tema está en mi gente Por los prendajujos siempre yo te lo taqueo en la frente Y ahora saben cómo funcionan Cómo controlan la puta zona Y ahora saben cómo funcionan Los mal agarró ya leen 24 horas La siesta me ha dejado hecho mixto mierda Levantarme por la tarde a la mañana me recuerda Y por más que corro las horas son más lentas Ayer estuvimos hasta las tantas rapeando sin tregua Aunque estoy recuperado y preparado pa' lo que venga Arreglando PC esperando que se enciendan El curro y la parienta me hacen ser normal Pero sin tiempo pa' el rap Mi alma está muerta, que alguien entienda Si la vida es trabajar No vaya mierda Si me mantengo por fuera y por dentro no paro de afirmar Mi vida es rapeado, que sí Aquí está Almenda, que pasa de sus tiendas Solo busca ser el crack Las siete y media, mi coche y la mochila con las letras Mis colegas vienen por la acera Hoy tenemos que ensayar y abro la puerta Comienza lo que llena de verdad Mal agarró ya la familia y lo demás no importa ya Y suena tic tac, las horas fluyendo ya me avisan Lo busco con prisa, el final del día Y suena tic tac, la tarde ya va tomando forma Y el Muriana se transforma en rapper pateando sus zonas Y vive igual que lo hacen miles Sentado en aquel parque relajado Hasta que el sordo nos persigue Fumando algo de hazmas Bueno del que pides, demostrando que currar De algo más de a lo que aspires Bienvenidos a este bucle sin fin Todas las mañanas con el carro y por las tardes así Llamo al yo que es lo que pasa, donde vamos a ir Que se me hace ya de noche y hoy quiero morir Y el humo pasa por dentro de mi como las horas Que corren en el día de esta criumbre tan sombra Me perdería hasta el jueves que viene con razón Veinte días tuyos en veinticuatro horas Me despierto sin ganas, maldita semana Un cepillado de dientes y un lavado de cara La rutina me mata y el currelo me espera Son las cinco de la tarde y el móvil me suena Tito, he almorzado en la calle Eché en la casa el pera con el musicón Desde la ventana instrumentales nueva Vaya basón, después de pasón Tiro pa'l parque pa' relajarme Esquivando el sol con mis compadres Puta tarde con litros de cerveza Se van las horas muertas Yo que observa sus piezas Atento al polen y al poli que entra Cualquier día sin importar la fecha Yo soy el rap del barrio Con escaso vocabulario Paso de fama, paso de trabajo Que no llegan a nada Paso de horario de noche y madrugada Veinticuatro horas un día M roya, mi familia plaza Es el momento hoy de sentarte Y relajarte Y despidiendo a la tarde Y fumando un verde Este rasta y rebelde se mantiene El sol mientras esconde El mundo que a mí se detiene Un regalo, madre tierra Pa' quien nada tiene Y nodo, 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 nodo Y se puede comparar Con el sol acostado Y sobre la orilla del mar Y nodo, 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 nodo Es comparable Con vivir este momento Y de tesoros naturales Se va la tarde Me despido del Muriana Tan tarde, mamá He perdido la cuenta De cuantas veces me llaman Paso Esta mañana estuve con el Parga Hasta las tres Y ayer con la familia en el local Manteniéndolo fresco Camino solo por la carretera En la oscuridad Pensando toda esta mierda Que me enseña a rapear Pateo todas las calles Con la fuerza del rap Después de soñar despierto Las horas se van En tiempo muerto No hay huellas No, como el viento Sopla de madrugada Yo fumando hash contento Contemplo las estrellas Y las cuento por dentro Me quité el reloj a tiempo Pero escucho campanar lento Pa' mi acaba el día El Joker Feder va a dormir Son las siete de la mañana La puta amanecía en llamas Me va a deprimir las ganas De seguir aquí Pa' mi acaba el día Cuando empieza a partir Y es que no pienso trabajar la verdad Me acuerzo y me levanto tanto Que el tiempo se va a gastar Veinticuatro El Joker Fede